Bienvenidos, nuestro mensaje, queridos lectores, un llamado al empoderamiento espiritual. El mundo está experimentando cambios significativos y poderosos, tanto para la tierra como para sus habitantes. Aquellos que viven desde una conciencia de la verdad están preparados para comprender y abrazar estos cambios, mientras ayudan a aquellos que luchan por encontrar su equilibrio en un mundo lleno de incertidumbre. Todo está siguiendo un plan divino, aunque muchos anhelan acelerar el proceso. Sin embargo, debemos recordar que este plan no está sujeto a influencias terrenales limitadas. La tierra está entrando en un estado de preparación espiritual para una nueva era de conciencia global. Estos tiempos de cambio son desafiantes, y aquellos que han elegido servir a la tierra pueden sentirse como flechas ardientes, captando el calor y la resistencia del vuelo. Los cuerpos físicos, emocionales, mentales y espirituales están siendo sometidos a una profunda limpieza, preparándose para recibir nuevas energías de alta resonancia. Todo lo que ya no vibra en sintonía con estas nuevas energías está siendo disuelto. Este proceso puede resultar desafiante, pero es esencial para abrir paso a la luz y la claridad en todos los niveles. Es importante comprender que estos cambios están relacionados con la disolución de la conciencia de separación y el falso sentido del yo. A medida que más individuos despiertan a una comprensión más profunda de la unidad, la conciencia global se eleva hacia niveles de mayor armonía y cohesión. Este es un tiempo de empoderamiento espiritual, donde cada individuo puede acceder a su verdadera naturaleza divina. Sin embargo, el verdadero poder no radica en dominar a otros, sino en vivir desde un lugar de amor, aceptación y compasión. Es esencial comprender que tanto la energía masculina como la femenina son aspectos sagrados del divino, y ninguna es superior a la otra. Ambas son necesarias para crear un equilibrio armonioso en todos los niveles de la existencia. El empoderamiento espiritual te permite tomar decisiones desde un lugar de amor y sabiduría, sin ser influenciado por el miedo o la manipulación externa. Es vivir desde la autenticidad y la integridad, reconociendo tu conexión con la fuente divina. Ahora es el momento de reclamar tu poder interior y vivir desde la verdad de tu ser. Confía en ti mismo y en tu capacidad para navegar por estos tiempos de cambio con gracia y sabiduría. Con amor y bendiciones, el Grupo Arturiano, a través de mensajes celestiales.